Nos van a ayudar a cantar, ¿listo? A la boca chicos, atentos acá, Isabela, todos. A la boca, acorde de lado. Dos, tres, cuatro. Tres. Y dos veces. La dos veces. Re. Por los otros. La. Marce en su luz. Dos veces. Viene anunciando al cielo. La. Lo Jesús. Y dos veces. Viene a Jesús. La tres veces. Viene a Jesús. Viene a la estrella de paz. Muy bien. ¡Yay!